Buen comportamiento el que hemos podido ver en las últimas semanas en la serie de precios de Telefónica. El valor se ha revalorizado un 14,40% lo que ha llevado a volver a situar a la cotización por encima de la media de 200 sesiones. Tras unas sesiones de consolidación por encima de este promedio, vimos ayer cómo se dejaba un gap alcista con la intención de atacar el primer nivel importante de resistencia que presenta en los 12,47 euros. Aunque en el corto plazo es probable que acabe cubriendo este hueco, no descartamos que consiga superar la resistencia de los 12,47 euros. Esto supondría una mejora de su aspecto técnico lo que le permitiría continuar con las ganancias hasta los máximos anuales situados en los 12,93 euros. La superación de este nivel clave nos haría pensar en la continuación de la tendencia alcista del largo plazo. Por abajo, el primer nivel de soporte lo tenemos en los 11,71 euros, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones y niveles sobre los que debería sujetarse si no queremos ver una complicación de su serie de precios. Gracias. 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 Gracias.